El Museo A picotazos, la casa de piedra se abrió paso en el pueblo sin sueños. El arquitecto estudió las estrellas, las cintas, los planos, los lienzos. Con luces y sombras talló el concreto, moldeó el acero, trazó en ladrillo la huella profunda, la herencia encarnizada del hombre a semejanza suya. Sobre su piel de arena, la luz derrama cáscaras de fuego. Octágonos sin tiempo nos hablan del infinito, y como naves sagradas de templos milenarios, les guardan en recintos callados el corazón del hombre, su racimo de sueños, sus laberintos delirantes. Octágonos sin tiempo nos hablan del hombre. 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 ¡Gracias! 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 En esa pieza hay una serie de cosas que están presentes. Hay un tema a dos voces que es como un tema de chirimía, de flautas, pero también la manera como está tocada me recuerda o trato de recordar la forma como Atahualpa Yupanqui hacía sus melodías. Hay también unos efectos de acompañamiento en el tiple que con el brisado tratan de representar la soledad, el viento, el silencio de las grandes, de las altas montañas sardinas, y pues con esta pieza yo trato de evocar esa situación de cuando uno está en una montaña cerca de una comunidad indígena o campesina del Cauca y le llega en la soledad de viento con el sonido de una banda indígena de la chirimía, de Albahaguer, de Totoro, Sidia. Pero también en ese espacio cultural tan diverso como es el Cauca se dan cita a otras expresiones de música. Por ejemplo, en los festivales de música religiosa llegan los músicos a interpretar obras barrocas y el frecuente que es el clavichemba lo hay presente, entonces como el tiple al decir David Huerta es un clavecín de pecho, clavichemba lo para llevarlo en el hombro, entonces también utiliza ese efecto del sonido de la cuerda pellizcada. Que suena parecido al clavichemba lo porque la manera como se produce el sonido es similar, o sea, no es la cuerda percutida como en el piano ni es tocada con un plectro o con las uñas directamente como en los instrumentos, la guitarra, el tiple, sino que si pellizca uno las cuerdas cogiendo la voz delgadita en las quintillas se logra ese efecto. Entonces, pues sí, toda esa serie de imágenes están representadas ahí en esa obra, en esa pieza por pedacitos, son pequeñas pinceladas de imágenes que dan como resultado de una obra muy evocadora donde el tiple cumple su función de melódico y acompañante simultáneamente. El destino del tiple se llama ese bambuco de páramo. Bueno, para mi el tiple, como decía hace rato, es un espacio de experimentación sonora. Es la forma como yo juego a crear canciones, a hacer obras instrumentales y a partir de eso comunicarme con los demás, expresar mis sueños, expresar mis fantasías, mis deseos de crear mundos, pequeños mundos sonoros, como de pronto es la vocación de la mayor parte de los músicos. Pero entonces, yo tengo en el tiple ese recurso y lo he utilizado desde que lo recibí por primera vez, lo he utilizado de una manera muy propia, porque como no tuve posibilidad de maestros del tiple, ni estar en academias, porque en el tiempo en que yo era niño y adolescente eso no existía, pero era que no existía en Colombia, menos en Buga, pues. En Buga no había profesores de tiple. Entonces, la manera como yo me fui acercando al tiple fue jugando y luego aprendiéndome canciones, teniendo los discos como muestra y luego comencé a tocar con otros músicos que llevan a la casa o luego con amigos haciendo grupos. Y eso tal vez me afirmó la idea de que con el tiple podía hacer una música propia, que obviamente está enraizada con muchas otras músicas, está emparentada con todas esas músicas andinas que yo he tocado y que he escuchado. Y en el fondo también hay un poco de influencia de la música clásica que yo no he escuchado desde niño. El fondo también hay un poco de influencia de la música clásica que yo no he escuchado desde niño. ¡Gracias! Música 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 En un ser rayo es un lugar de inspiración, incita a la creación y nos pone en contacto con el espíritu creativo de un gran artista colombiano como fue Omar Rayo, como es Omar Rayo, porque su obra está viva, presente aquí no solamente a través de sus cuadros, sino a través de este museo maravilloso Venir al Museo Rayo es una experiencia muy grata que, como decía anteriormente, nos motiva a tocar, a hacer música y a hacer una introspección sobre lo que es la misión del artista y su vocación de siempre estar creando y presentando a la humanidad nuevas alternativas del juego de la imaginación, todas las técnicas artísticas Yo soy un amante de la poesía, reconozco en esos poetas colombianos grandes valores y he encontrado que algunos de sus poemas dicen cosas que yo quisiera haber hecho Me identifico totalmente con esos poemas que he musicalizado pero también he tenido la suerte de, con mis recursos musicales crear unas canciones que tienen como fuente el espíritu poético de cada una de esas obras No es fácil ni es común que dentro de la obra de un poeta uno encuentre obras, poemas que sean musicalizables dentro de lo que uno maneja como músico Pero principalmente el motivo de hacer esas canciones es la posibilidad o la oportunidad de experimentar más con la música A veces de esos poemas han salido músicas que probablemente no hubiera podido alcanzarlas con letras convencionales, con rimas simétricas convencionales o con temáticas más o menos propias de las canciones populares Estos poemas que yo he utilizado de Carlos Castro Sabena, de Ramboa, etc. presentan reflexiones sobre la vida, sobre el amor de una gran profundidad y de esa misma manera he podido conducirme con el tiple y con la canción a niveles expresivos que tal vez no hubiera alcanzado con mis propias letras Entonces siempre a ellos les di las gracias y hoy que no están en este mundo pues siguen siendo una fuente de inspiración para mí y sobre todo una fuente de experimentación sonora en ese reto tan grande que es la creación de una canción a partir de un poema que no es la simple musicalización del poema sino la búsqueda de una síntesis entre la música y el texto de manera que quien escucha la canción sienta que hay una completa correlación como que la música y la letra hacen parte de una misma obra que va más allá del poema y más allá de la música Yo estaba en la universidad, había entrado por allá en los años 70, 71 y mi tío Luis Mario me regaló un librito, dos centavitos de poesía me llamó curioso, me produjo curiosidad el nombre y pensé que era algo como costumbrista pero no, era una serie de conferencias de folclorólogos sobre la poesía popular y hubo una que me llamó mucho la atención de Gustín Jaramillo Rondón sobre el proceso que se estaba viviendo en ese momento de las artesanías estamos hablando de los años 70 en que comenzaba a darse la comercialización masiva de la artesanía tradicional y él decía que por ejemplo en Rákira los caballitos de Rákira, los caballitos de barro que llevan muchos años haciéndose a mano hoy se están haciendo en molde o se están reemplazando por vasijas en series, en ceros, vanillas, todo eso y hacía caer en cuenta que había una gran diferencia y de hecho la hay entre el objeto moldeado a mano único y aquel que se hace a partir de un molde sin sacarse 10, 20 o 1000 coques ese tema me llamó mucho la atención yo en ese momento estaba estudiando en la universidad ingeniería y mi actividad con la música era puramente recreativa si tenía ya inquietudes por componer canciones ya había hecho algunas pero el tema me despertó la inquietud de que así como pasaba con la artesanía ya como lo decía el maestro Jaramillo Rondón también pasaba con todas las demás actividades de la vida todo lo que uno realiza de manera mecánica sin ser consciente del significado que tiene el tiempo que invertimos en ese trabajo o cuando hacemos trabajo de manera alienada más por el dinero o por la supervivencia que por el objeto mismo del trabajo les calmo en la misma situación son figuras de barro hechas en serie entonces hice unas coplas a las que les puse música después pero curioso yo no conocía a Ráquira no conocía a los caballitos de Ráquira ni había oído hablar de esa población solo 5 años después en un viaje que hice a Bogotá se me ocurrió ir a Ráquira llegué allá a las 7 de la mañana en el carro dije no pues vamos a buscar un artesano y vamos a cantarle esta canción claro a las 7 de la mañana un artesano que está toda la noche o lleva 3 días y con sus noches quemando una hornada no quiere recibir visitas está muy cansado yo llegué a esa hora vea señor, buenos días no pues yo vengo del baño y vea le quiero cantar esta canción y con Dios que sí me cante él había sacado una cochada de ceniceros y de otras figuras y eso es muy bonito porque cuando salen las cerámicas de los pintineas son como campanitas entonces son centenares de piezas era muy bonito aquí el timbre me puse a tocar le canté la canción y el señor igual yo les voy a hacer muchas gracias yo me fui pues sí así se inició la carrera pública de la canción del caballito de Ráquira que hoy pues para afortuna es cantada por niños por intérpretes profesionales ha recorrido hasta el caballito la canción que voy a cantar la canté por primera vez en Teneira en el páramo como a las 3 de la mañana las 3 de la mañana y estaba todavía vivo Luis Carlos González fue una tertulia muy larga después de un festival del Bacuco y a mí esa canción me gustaba mucho pero me daba como miedo cantarla porque me parecía hoy me parece absurdo decirlo pero en ese momento yo pensaba que el tema de la canción iba a servir para visualizaciones me gusta color a penumbra la canté y tuvo una acogida tan grande entre los que estaban presentes ahí peregrinos bohemios que a partir de ese momento me decidí a cantarla siempre entonces después años después Sus Marina le ha hecho esta versión de la que me siento privilegiado como compositor la letra es del poeta Octavio Gamboa la música es mía y como les digo la inauguró en Pereira por allá en el año 2000 algo así o antes me gusta tu olor a penumbra a penumbra a madera puesta secar es el reposo del viento en lo más hondo de un pilar fue esa fogata distante la que la niña es el sentir me aroma la memoria como el recuerdo de un jardín me gusta tu olor me gusta tu olor a penumbra a madera puesta secar hueles al reposo del viento en lo más hondo de un jardín hueles a fogata distante la que la niña es el sentir me aroma la memoria como el recuerdo de un jardín hueles a secreto de bosque el que nadie descubrirá puesta cubrero de bosque hueles al silencio que quedó hueles a todo lo que amó lo que tengo y yo no tendré hueles al color de la aurora y al calor del acordecer cuando te ciño con mis brazos me parece que abriendo el mar hueles a la sal de la placa como parte es como un navegar es vivir en el bordeanito de la luz y la oscuridad son los aromas azules de las contaminas y del bosque hueles a secreto de bosque del que nadie descubrirá porque está cubierto de bosque que es el silencio vegetal hueles a todo lo que amó lo que tengo y lo que tendré hueles al color de la aurora y al calor del atardecer hueles al color de la aurora y al calor del atardecer Pero primero que todo Luis Carlos Gonzales fue un gran poeta que tuvo una expresión muy original y que ha sido, se ha convertido en una representación auténtica de lo que es el sentir y la manera de expresarse literariamente de todo un pueblo no kun ir a la zona andina, a la zona cafetera, especialmente. A mí me encanta la obra de Luis Carlos. Hay varias canciones que canto que son modelos de belleza y de él hice una canción que Lilian Salazar la cantaba maravillosamente que es Aventura, un bambuco muy gracioso y que como todas las canciones que hago yo con letras de otro yo me identifico con esa historia. Entonces, pues creo que pasé a ser parte de esa cantidad de compositores cuyo nombre como músico desaparece bajo el manto y la fama y el peso de Luis Carlos López. Si el Festival del Bambuco es un evento de la máxima importancia en la música andina colombiana ha cumplido una función muy importante en la consolidación del bambuco y sus distintas formas de ser cantado, especialmente a dueto y solistas. Tuve el honor de ser jurado algún año allá y de recibir un homenaje que agradezco en el alma. Yo invito a todos los músicos y al público amante de la música andina colombiana que vayan este año a celebrar los 25 del Festival del Bambuco en Pereira. Verdaderamente, allá ustedes podrán disfrutar no sólo de las canciones requete conocidas sino también que podrán conocer nuevas expresiones y nuevas canciones que van surgiendo en este movimiento incansable, imparable de la música andina colombiana. El Bambuco es un misterio. Es un misterio. A mí me parece increíble que las comunidades negras del Pacífico toquen Bambuco Viejo y Curulado y los negros del norte del Cauca toquen Juga que es Bambuco y los indígenas caucanos toquen Bambuco y los criollos, la gente que vivimos en la ciudad y que hemos estado, nos hemos formado en otros espacios sociales y culturales también hagamos Bambuco y sea el mismo ritmo. Que unos indígenas de Guambía, Cauca, cojan sus tamboras y sus carrascas y sus maracas y suenen con el mismo ritmo que los negros del norte del Cauca y sus vecinos y que en las fiestas haya alusiones, en las fiestas de las adoraciones al niño Dios en Villaveca y en La Ominga y en Caloto, los negros celebren la Navidad y dentro de sus celebraciones hagan alusiones a los indígenas disfrazándose de ellos y tocando las mismas músicas. ¿Cómo ha llegado a ocurrir este fenómeno? Pues por las investigaciones que se han hecho, principalmente una investigación bastante bien documentada que hizo Carlos Miñana, parece ser que en el espacio de la hacienda terrateniente caucana o del Gran Cauca, en donde convergieron los dueños de la finca de españoles, criollos, blancos, criollos los indígenas, sirvientes, los negros, mineros en ese espacio se mezclaron una serie de elementos, no solo musicales sino también de danza y de comida y habla y de ahí salió un fenómeno que se llama Bambuco y se extendió a partir de allí, de ese centro del Gran Cauca se extendió a otras regiones de Colombia si nosotros miramos el mapa que escribió Carlos Miñana en donde fue ubicando con fechas las menciones históricas que hay al Bambuco se ve como si hubiera un Big Bang del Bambuco a partir del Cauca y que desde finales de 1600, comienzos de 1700 las citas del Bambuco se van extendiendo y se van haciendo cada vez más distantes del Cauca como si fuera de ese sector de donde se hubiera originado esto que llamamos Bambuco esa parte a mí me parece fascinante pero además yo me siento muy identificado por mi cercanía por haber nacido en Buga, vivido en Cali por la cercanía que tengo con las personas del Cauca tanto indígenas como negros entonces eso me inspira y me influye en la música por eso tengo varias canciones que son Bambuco sureños como La Llamita, como La Cholita como este que acabo de tocar de Castillo del Tible No nacimos a mandación sobre una mesa de dibujo de ingeniería después de un paseo por el paisaje de Vallecaucano escribí unas coplas esas coplas ocho o diez días después tuvieron música y se volvieron una canción que cuando yo la comencé a cantar en el ámbito familiar y de los amigos con los que yo tocaba no les gustaba les parecía muy rara esa canción como un árida sí, me decían que no y entonces yo me desmotivé de cantarla hasta que varios años después en una tertulia, en una fiesta con Gerardo Arellano le dije, ve Gerardo, oí esta canción y se la cante y él ¡oh! se pega, qué emocionada y yo, ¿qué oí esa canción? y nos fuimos a dar serenatas en Cali y dimos siete serenatas esa noche como hasta las tres y media de la mañana fue la última y por cierto que después de la última serenata veníamos muy prendidos y Gerardo Arellano cantando por la calle del Muerto que es en un barrio Miraflores de Cali cantando a grito herido esa canción a las tres de la mañana eso fue para mí una sorpresa muy grande él después en cuanta fiesta y en cuanto a concierto que estaba, cantaba esa canción La Llamita y luego sus hermanos y prácticamente esa fue la oportunidad que yo tuve para darme a conocer yo le agradezco siempre a mi gran amigo Gerardo Arellano que hubiera hecho eso porque la gente comenzó a pensar ¡ves! este tipo compone y detrás de esa canción fue saliendo otras que ya había hecho y la gente las comenzó a escuchar ¡Gracias! ¡Gracias! a la sombra de un samán encendimos una hoguera a la sombra de un samán encendimos una hoguera se borraron nuestras sombras con la luz de la candela el humildo que en su día ansiedos revoloteando en su revuelta decía a todo el que me encontrando yo me doblé y ya sé que abajo se está quemando y las llamas son los besos de los dos que se están amando voy a decirlo a hacerme en uber un cadete de mi vuelo calla mientras subes subes y separas en el cielo a la sombra de un samán encendimos una hoguera a la sombra de un samán encendimos una hoguera se borraron nuestras sombras con la luz de la candela el humildo que subía al cielo revoloteando en su revuelta decía a todo el que me encontrando yo me doblé y ya sé que abajo se está quemando y las llamas son los besos de los dos que se están amando voy a decirlo a hacerme en uber un cadete de mi vuelo calla mientras subes y se separa los sueños del suelo en esa peruna tierra esta llamita que crece y en esa peruna tierra esta llamita que crece ha de durarle la luz que viena hasta cuando me besé es una llama distinta una llama de nuestra bella ni apaga ni la ceniza ni es el marchita la hierba la hierba no se marchita como esta llamita nueva solo se mueren las sombras y se alejará ya se llega cuando te invito a la sombra del árbol de mañanita en esa peruna la llamita la llamita Por la vereda ya viene una bandola bajando Va a encontrarse con un triple de tapa de cedro que...